En un trabajo de vigilancia y seguimiento por parte de las fuerzas del orden, se dio con la detención de tres supuestos miembros de la pandilla 18, a quienes les decomisaron dos AK-47 y una subametralladora mini-UCI. Según los datos que se manejan por parte de la autoridad, estos individuos pretendieron atacar a los uniformados de inteligencia de la Fuerza de Seguridad Institucional Nacional Fusina, pero la rapidez con la que actuaron los agentes provocó que les dieran persecución y detención y decomisando también las armas y supuesta droga. En el marco de Fusina, en el marco de la operación Morazán Fusina, a través de los equipos de inteligencia e investigación de la UNIC de Fusina, con una operación en conjunto con la Policía Militar del Orden Público, Policía Nacional de la Fuerza Nacional Antimaraje Pandilla, en la colonia San Francisco del sector Cabañas, se requirieron a los ciudadanos Gabriel Enrique Escobar Torres, Henry Francisco Velázquez Suazo, Osman David Gutiérrez, a quienes al momento de ser requeridos se les decomisaron dos armas de grueso calibre y un arma corta, entre ellas un arma de fuego tipo fusil AK-47 con su respectivo cargador, un arma de fuego tipo fusil UCI con dos cargadores, 54 proyectiles 9 milímetros sin percutar, asimismo un arma de fuego tipo pistola 9 milímetros, 21 puntas de polvo blanco supuesta cocaína. Estos ciudadanos se supone que podrían pertenecer y ser miembros activos de la estructura criminal Pandilla 18, quien según las investigaciones se dedican al narcomanodeo y a la extorsión, así mismo al robo de vehículos. Para Noticias y les informó Eddie Andino.